Bueno, sí, señores y señoras, bueno, sí, ahí arranca, se están mirando, se están pulseando, miren, se están mirando, ellos saben en qué momento acabar esa pelea, si quieren cómo me miran, cómo se estudia esta gran pelea, claro que sí, ahí, ahí va a empezar, ellos están preparados para esto, para este tipo de pelea, señores y señoras, eso es, santo cariños, bueno, que está mal del corazón, no vean eso, ahora sí empieza Bolivia, empieza Bolivia, ahora sí, responde Perú, Perú responde con una patada, bueno, sí, ahí está conviviéndose, Bueno, ahí se están pulseando, señores, esto puede acabar cualquier rato, ahí sí, ahí, ahí, se están mirando, ahí, gente, se está mirando el puñetazo, se desviende con el brazo, claro que sí, bueno, la juzgada, Bueno, ahí está, bueno, ahí está Perú, Bolivia, bueno, sí, Bolivia, bueno, sí, señoras, sí, señoras, bueno, se dieron una medida, señores, ahí está, ahí está la salvia, bueno, Bolivia, Perú, bueno, sí, señoras, sí, señoras, sí, señoras, Salvia, claro, ahí empieza Perú, las patadas, y Bolivia, ahí está Bolivia, Perú, ahí está Bolivia, Perú, pero que va, pero que va detrás de ellos? Se fundiendo Perú, Bolivia, Bolivia, ¿verdad? Ahí señores, ahí se está mirando, pero, bueno, está mirando señores, una buena pelea, se está aguantando, Bueno, que tiene que ser, señores, oh, que tiene señal, Bueno, ahí está, mirándose, le doy o no le doy, bueno, ahí está, señores, Bolivia, le está queriendo encorralar, creo, por ahí, pero, se está midiendo, estudiando, señores, ahí está Perú. Bueno, vamos Perú, vamos Bolivia, señores, el de gran momento de Chacanacu, bueno, ahí empieza Perú, responde Bolivia, lo hacen retroceder, Bolivia, lo hacen retroceder, Perú, Perú, ahí está, retroceder, Se pone con una patada, con una patada puñete, ahí sí, señores, Bolivia, Perú, Perú, Bolivia, se van reventando, fuente los aplausos, señores.